bienvenidos al boletín del 3 de agosto del equipo de la agencia efe en londres 2012 en esta sexta jornada de los juegos el nadador estadounidense michael felds se ha hecho con su medalla número 21 batiendo todos los récords ya la espera de conseguir una más mañana en la misma piscina la estadounidense missy franklin ganó un oro y consiguió un récord del mundo en los 200 espalda mientras que la española mireya belmonte ganó su segunda medalla de plata y la tercera para su país en los 800 libres en tenis el británico andry murray ha conseguido batir al serbio jokovic y pasa así a la final que disputará contra federer se repite así el mismo duelo del último campeonato de wimbledon que se saldó con la victoria del suizo y cuba ha vivido una jornada excepcional ya que ha conseguido sumar dos medallas de oro la judoca y dalis ortiz se proclamó campeona olímpica de más de 78 kilos gracias a la decisión final de los jueces que le otorgaron la victoria tras haber empatado la final ante la japonesa mika sujimoto por su parte el cubano leuris pupo se hizo con el oro en la prueba de pistola de velocidad desde 25 metros de tiro masculino y hoy en el estadio olímpico con un lleno absoluto se han estrenado las primeras competencias y eso que la mayoría de las pruebas eran preliminares y tras la jornada de hoy el medallero lo ha pasado a liderar estados unidos con 21 oros 10 platas y 11 bronces seguido de china y de corea del sur y además cuba ocupa la posición número 14 con dos oros dos platas y un bronce y el capítulo curioso del día lo ha protagonizado una mujer saudí la primera en participar en unos juegos olímpicos la judoca bogdan sahir khani estuvo a punto de no participar ya que la federación internacional de judo le prohibía competir vistiendo el hijab tras las negociaciones la judoca de 16 años pudo salir con un pañuelo especial que respeta la sensibilidad de la cultura musulmana